Una hora más de sueño de sábado a domingo. Por fin, a las 7 de la mañana vuelve a haber sol afuera. Por fin también podemos volver a decir con confianza las 7 de la noche, sin pensar que son las 7 de la tarde. Veamos cómo reciben los ciudadanos tapatíos la vuelta al horario normal. Jamel, ¿vas a extrañar el horario de verano? No, creo que no. Hoy dormí una hora más. ¿Cuáles son los beneficios, señora Jamel, que encuentra en el horario normal? Pues que obscurece menos temprano, ¿verdad? Pero no a gusto. Cualquiera de los dos me gusta. Este es uno de los últimos años en imponerse a nivel mundial el horario de verano. ¿En qué quedamos? ¿Ahorra? ¿Gusta? ¿Genera? Pero siempre nuestro horario es este. Entonces, ya amanece más temprano y lo aprovechamos ahora por la mañana. Sofía, ¿más cómoda con la vuelta al horario normal? Sí, ya más cómoda. Está como más para aprovechar el día, creo yo, sí. Erick, ¿extrañas el horario de verano? ¿Te gusta el horario de verano? Cuéntanos por qué. Porque hay mejor... Se aprovecha más la luz del día, más que nada. Este horario no me gusta para nada. El sol. Sí, se escurece más temprano, como a las cinco. Yo creo que se va a andar escureciendo, pero no. No me gusta para nada este horario. Para todo hay gustos, preferencias, acomodos y opiniones. Rodolfo García Mateos, reportero. Juan Manuel González, camarógrafo. Señal informativa.